Hola, les saluda Fefo de Hablemos de Ciencia con Fefo. Estamos ya casi listos para empezar las actividades de este espacio en este 2022. Un poquito de contexto, Hablemos de Ciencia con Fefo nace hace un año aproximadamente como resultado o consecuencia de otro programa que teníamos anteriormente, no en internet ni en podcast, sino en vivo, que se llamaba Pregúntale a un Científico. Ese programa consistía en que algunos fines de semana íbamos a algún jardín del estado de Colima, principalmente en el municipio de Colima, Villa de Álvarez y también en el de Comala. Nos íbamos a los jardines, poníamos una mesa y unas sillas y un letrero de Pregúntale al Científico. Nos sentábamos ahí con una taza de café y una cafetera y esperábamos a que alguien se acercara para platicar sobre temas científicos. En realidad se terminaba platicando de cualquier cosa, pero siempre tratábamos de orientarlo de alguna manera con algo que tuviera que ver con ciencia. De herido a cuestiones laborales, cuestiones de tiempo y luego la pandemia, tuvimos que suspender las actividades asociadas a ese programa y se nos ocurrió empezar a hacer algo que lo sustituyera. Así fue como surgió este espacio que incluye un blog, incluye un podcast y a veces incluye transmisiones en vivo con entrevistas o discusiones con algunos compañeros, con algunas compañeras científicas que se llama Hablemos de Ciencia Confefa. Entonces ya vamos a comenzar este 2022. Vamos a retomar lo de Pregúntale al Científico, solo que ahora lo haremos virtualmente ya que en este momento sería complicado y poco prudente llevarlo a cabo en los jardines en vivo. Vamos a ver qué tal sale. La idea es de que los domingos, por ahí de las 6 de la tarde, tiempo del Centro de México, yo haré un enlace en vivo a través de la página de Facebook de Hablemos de Ciencia Confefa, en el que también pondré ahí una dirección de Zoom para quien quiera conectarse y poder platicar de ciencia durante aproximadamente una hora, dependiendo cómo esté el ambiente. Podrán participar haciendo preguntas ya sea a través de los comentarios de Facebook o incorporándose directamente a la plataforma de Zoom para que nos podamos ver y hablar en viva voz. Vamos a comenzar este próximo domingo 9 de enero con nuestra primera emisión, como un primer ensayo y para este para esta primera mitad, este semestre que empieza de este 2022, tenemos pensadas también algunas otras actividades relacionadas con el podcast de Hablemos de Ciencia Confefa y el canal de YouTube, en donde presentaremos algunas cosas que ya les iremos comentando en su debido tiempo. Entonces nos vemos el domingo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!